Al mentiroso de Bloomberg lo vamos a estar llevando a la justicia por este tipo de mentiras y para todos los que generaron y propagaron esas mentiras también los vamos a llevar a la justicia porque eso es absolutamente falso. Concretamente, para que se entienda cómo funciona esto, lo que nosotros hacemos en un proceso de selección, digamos, en la cual los distintos agentes compiten por, digamos, llegar a una candidatura, digamos, los que como nosotros no tenemos, digamos, recursos, digamos, entonces cada uno se autofinancia la campaña. Es decir, es la forma más legítima y pura de hacer política donde uno hace política con la propia. Lo que pasa es que esta sociedad ha naturalizado que los políticos nos roben. Ha naturalizado la sociedad que los políticos usen la plata de los impuestos para financiar sus delirios electorales. En estos días hemos sido duramente cuestionados por el financiamiento de nuestra campaña. Les cuento, en nuestro espacio cada uno se autofinancia la campaña. Es decir, que nosotros financiamos la campaña con nuestro propio dinero, con nuestro propio esfuerzo. Claro, eso a los políticos tradicionales les molesta. ¿Saben por qué les molesta? Porque ellos se financian con la guita de los impuestos. Es decir, se roban lo que vos les pagás para hacer campañas. Por lo tanto, a todo ese conjunto de personas que nos calumniaron, injuriaron y han dicho cosas que no tienen ninguna prueba, además de lo que dicen, los vamos a llevar a la justicia. Los vamos a llevar a la justicia. Se terminó este sistema corrupto donde la gente de bien tiene que pagar las locuras de los políticos. ¡Viva la libertad, carajo! Estas cosas son las que también lo llevó a viralizarse en repetidas oportunidades, porque la verdad que te descoloca este tipo de gritos, y en una red social como TikTok, por ejemplo, hace que ese red lo busca más. Y no, y eso va a pasar.